este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal el canal a su amigos televisión estuvo con ronaldiño en su paso por bogotá donde el 17 de octubre jugó un partido con el independiente santa fe llevando la camiseta número 10 en este especial ronaldiño habló de fútbol de su paso por colombia donde nos regala una gran dosis de su carisma y nos cuenta por qué es un histórico del balompié moderno ronaldiño es uno de los pocos jugadores del mundo que lo ha ganado todo copa del mundo con brasil campeón de la copa américa campeón de la champions league con el barcelona campeón de la copa libertadores con mineiro faltando solo el mundial de clubes y la medalla de oro olímpica para ser el futbolista más veces campeón del mundo un trabajo de tres años buscando como tú dices hacer este sueño realidad para nosotros es un privilegio tener agua en el fin y con nosotros y nada tener además tanto tiempo en nuestro país va a estar cinco días jugando dos partidos con dos grandes equipos de nuestro país entonces pues nada primero agradecerte por aceptar nuestra invitación por estar aquí presente y por toda tu actitud y disponibilidad para lo mismo muchísimas gracias por estar aquí en colombia obviamente como jugador profesional cuál es el recuerdo más claro que tiene de colombia de su visita bueno buenas tardes a todos lo que más me queda es el cariño de la gente porque cuando se está jugando no se tiene tiempo de conocer mucha cosa es aeropuerto hotel listario y ya nos vamos entonces de esa vez voy a tener más tiempo para conocer un poco más de todo cuál es la expectativa que espera conocer no sé a ver dónde va a conocer entonces vengo con más tiempo y estoy muy contento de estar aquí bueno el presidente Eduardo Méndez de Independiente de Santa Fe tiene algo muy especial para usted pero queremos que el doctor nos cuente primero lo que significa vestirse de cardenal portar la camiseta del primer campeón del fútbol colombiano bueno creo que para toda la hinchada santafereña es un orgullo que Ronaldinho venga juegue y se ponga nuestra camiseta es la camiseta creo que más querida y más apreciada por el colombiano es el primer equipo campeón y muy seguramente va a ser el último equipo este año vas a usar una camiseta un número 10 que ha sido emblemático entre muchos de los jugadores y sabemos que al colocársela nos vamos a sentir muy orgullosos de que un jugador de la calidad suya la utilice para todos pues creo que hoy la estrella de Ronaldinho las palabras que yo diga sobran de verdad con mucho gusto bienvenido Colombia bienvenido a Bogotá bienvenido al Estadio Carpín y mil gracias por usar y vestir la camiseta gloriosa del Independiente de Santa Fe procedemos entonces a la postura de la camiseta tratamos de organizarnos para no obstruir la vista de todos los colegas gracias 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 para todo lo reciclado. Gracias a estos contenedores, la ciudad y tu barrio estarán más limpios. Cuidémoslos. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate. Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia Respira Paz. ¿Usted creía que los cantantes eran los más importantes? No. ¿Usted creía que los jugadores de fútbol eran los más importantes? Bueno, eso sí. Quieren que les cuente quién es realmente muy importante. Los recicladores. Son una parte vital de esta ciudad. Necesitamos hacer que su trabajo sea un poquitico más fácil. Y para lograrlo, vamos a separar desde nuestras casas en bolsa blanca y en bolsa negra. Que no se les olvide, la blanca es para los recicladores. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate. Somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a su amigo. Afílese y obtenga muy buenos beneficios. Más de 60 canales. Un excelente servicio. Y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya. 626-3696 o visítenos calle 146A número 54A-02. Iniciamos nuestra ronda de preguntas con Liliana Salazar de Wim Spons. Y se prepara Fabián Ramírez de Deportes RCB. Hola, buenas tardes. Ronaldinho, bienvenido a Colombia. Nos encanta que estés acá. Creo que todos somos amantes de lo que existe en la cancha y de esa simpatía que tienes. Te voy a pedir un ejercicio así muy rápido. ¿Nos podrías hacer un top 3 de los mejores momentos vividos en el fútbol? Para ti, hace un minuto nos leían tu hoja de vida y quisiera saber si tú puedes hacer como esos tres grandes momentos inolvidables que siempre vienen a la memoria. Gracias. Bueno, muy difícil no escoger tres momentos de... Me he tenido suerte de pasar muchas cosas en el fútbol en casi todos los clubes que he pasado. He tenido la felicidad de pasar por grandes momentos, conquistar títulos importantes. Entonces, es imposible decir. Como decir que mi carrera de fútbol fue desde el inicio al final, muy especial. Para mí no. Empecé muy joven en el gremio, conquistando títulos. Y finalicé mi carrera con 30 y pico, conquistando las Libertadores, entre Champions y todo esto. Entonces, he dejado el fútbol realizado. Para mí no ha faltado nada. Seguimos con Alfonso Moreno, de Noticias RCN. Y se prepara Carlos Villamil, de Directive Sports. Buenas tardes a todos. Ronaldinho, hace 15 años exactos debutó Messi. Usted estaba en la cancha. ¿Usted recuerda su momento? ¿Le dijo algo? ¿Habló con él? ¿Le dio algún consejo como jugador experimentado? Bueno, llegó muy joven, pero ya lleno de talento. Todos ya hablaban mucho de él en el club, que se destacaba mucho en las categorías de base. Y después nos quedamos muy amigos. Y he tenido esta felicidad, ¿no? De ser quien ha hecho la asistencia para su primer gol en el Barça. Entonces, es algo que me alegra mucho, porque es uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos. Continuamos con Carlos Villamil, de Directive Sports. Y se prepara Daniel Molina, de AzColombia. Ronaldinho, buenas tardes. Carlos Villamil, de Directive. Anoche teníamos una discusión durante el programa, después del partido de la Selección Colombia, hablábamos de la importancia del número 10, de ese jugador que sabe repartir valores, que sabe filtrarlos, el creativo. Ábrenos un poco de ese jugador que es tan importante y que, infortunadamente, Carlos Queiroz no lo ha venido utilizando, como en el caso de la Selección Colombia, James Rodríguez y a Juan Fernando Quintero. Gracias. Es la importancia del número 10. Todos que aman el fútbol saben. A mí siempre me encantaron los números 10, los jugadores desde Pelé, Maradona, o de Rama, que a mí me encantaba. Entonces, todos estos jugadores que tenían esta característica de juego, siempre fueron los jugadores que a mí más me llamaban la atención. Y creo que es importantísimo para todo equipo tener un jugador que tenga esta característica para que los atacantes puedan recibir buenos balones. Creo que todo jugador que cambia de equipo, que cambia de país, necesita un tiempo para adaptarse, porque es una cultura nueva, a veces un fútbol con otra característica de juego. Entonces, creo que casi todos los jugadores necesitan este periodo de adaptación. Pero después de adaptarse, creo que cualquier jugador gustaría jugar y sentiría facilidad de jugar en Barcelona. Seguimos con Juan Pupiales de France 24 y se prepara Chepas Escandón de Caracol Rafa. Hola. Hola, don niño. Aquí. Hola. Usted hizo parte del último equipo sudamericano que consiguió ganar un Mundial de fútbol. ¿Qué ha pasado desde entonces que los europeos están dominando de gran manera otra vez, sobre todo en los Mundiales y en el fútbol internacional? Y nos hemos quedado sin esa chispa del fútbol sudamericano. He tenido esta alegría también de ganar un Mundial. Y bueno, esperamos que Brasil vuelva a conquistar. Hace mucho que estamos ahí peleando y no viene. Entonces, esperamos todos en Brasil que las cosas cambien, que Brasil vuelva a jugar cada vez mejor para que vuelva a conquistar. Títulos importantes. Continuamos con Chepas Escandón de Caracol Radio y se prepara Carolina Castellanos de RCN Radio. Muchas gracias, Rolandinho. Bienvenido a Colombia. Es un placer tenerte aquí en nuestro país. Quisiéramos conocer qué te sedujo para venir a territorio colombiano a jugar con la camiseta del cuadro independiente Santa Fe. Y de paso, quiero que nos des un concepto sobre el fútbol profesional colombiano, de lo que ha sido tu referencia toda la vida del fútbol colombiano, de los ídolos que de pronto nosotros tenemos, que para ti también fueron muy importantes, y cómo va a ser esta gira y qué esperas de la gira aquí en Colombia. Muchas gracias. Bueno, ya hace como dos, tres años que nos venimos hablando de organizar, de venir. Y bueno, ha llegado la hora. Estoy contentísimo. El fútbol colombiano siempre me ha gustado mucho. No tengo muchos ídolos aquí, que cuando jugaba, cuando niño, decía que eran ellos, como Higuita, Baterrama. No, eran jugadores que siempre me encantaron. Y tengo hoy en día la felicidad de decir que son amigos. Y mucho más, Rincón, Asprilla. Son muchos. Entonces el fútbol colombiano siempre me ha encantado mucho. Creo que tienen todo para otra vez hacer ahí una selección muy fuerte. Seguimos en nuestro canal de prensa con Carolina Castellanos, de RCN Radio. Y se prepara Camilo Pobeda, de Blurra. Hola Ronaldinho, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a Colombia. Y yo quería preguntarle, en pocos días, pues se puede tener la posibilidad de jugar un clásico en España entre Real Madrid y Barcelona. Un clásico importante además que usted tuvo la oportunidad de disputar y del cual se presume puede haber protagonismo de dos diez jugadores además sudamericanos. Javier Rodríguez en el Real Madrid y Lionel Messi en el Barcelona. ¿Cómo ve usted este enfrentamiento, este nuevo partido, además con protagonismo importante de jugadores sudamericanos? Bueno, siempre que viene el clásico, es el mundo para para mirarlo, ¿no? Entonces, esperamos que sea un gran partido, que tenga muchos goles, que los grandes nombres aparezcan. Entonces, expectativa de ver un grande juego. Este es lo que estoy esperando yo. Seguimos con Camilo Poveda de Blue Rally. Se prepara Edinson Ruiz de Bolavir, Colombia. Diño, buenas tardes. Bienvenido. Si usted tuviera que jugar una final de fútbol 5, ¿cuál sería su equipo? ¿Cuáles serían sus compañeros? Bueno, tener que escoger muchos jóvenes, porque mis ídolos ya están todos viejos, ¿no? No, hay muchos, ¿no? Difícil. He tenido la suerte de jugar con grandísimos jugadores y otros nombres y no he tenido la felicidad de jugar, pero... Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo... Son muchos que... Imposible decir solo cinco, podría decir que hay cinco equipos de grandísimos nombres, entonces, escoger solo cinco es muy complicado también. Con certeza yo no iba a jugar. Muy bien, seguimos con Edinson Ruiz de Bolavir, Colombia. Y se prepara Alexis Rodríguez de Canal 1CM. Bueno, Ronaldinho, bienvenido a Colombia. Una felicidad, tiendanlo acá. Y, bueno, se vienen las semifinales de la Copa Libertadores, donde van a participar los equipos brasileros. ¿Cómo ve usted esta semifinal? ¿Y cómo ve usted también el otro enfrentamiento entre Boca y Riberta? ¿Cree que ya está liqueada la serie? ¿Cómo ve usted las semifinales de la Libertadores? ¿Qué estáis? Hay dos grandes juegos, ¿no? En el fútbol, nunca se puede decir que ya está. No hay fútbol, tomo, va a pasar. Entonces, espero que no... Si hay dos grandes juegos y después una final más linda aún, yo desde niño soy de gremio, he jugado en Flamengo, tengo amigos en los dos equipos, es difícil hasta para decir cómo mirar, pero espero que el gremio pueda llegar hasta el final. Seguimos con Alexis Rodríguez de Canal 1 CMI y se prepara Carlos Gama de Colpéis. La pregunta es, ¿están cometiendo un grave error los clubes sudamericanos al dejar escapar tan jóvenes a sus joyas y que se vayan a Europa? ¿Están cometiendo ese error y por eso es que se ha visto tanta diferencia entre Europa y Sudamérica últimamente? Es una pregunta difícil porque como jugué fútbol, miro casi siempre como jugador y desde niño nosotros siempre soñamos en llegar a los grandes clubes de Europa. Cuando niño, te imaginas jugar en tu club de corazón y después seguir los pasos de tus ídolos. Y bueno, después viene la parte complicada de económica, financiera, que los clubes de allá tienen mucha más fuerza que los nuestros aquí. Yo creo que esta es la gran dificultad de hacer con que los jugadores se queden mucho más años jugando aquí. Muy bien, sigue la pregunta de Carlos Gama de Colprensa. Se prepara Diego Chiribí de Red Más Noticias. Un gran amigo, un gran líder, un grandísimo jugador. No, no, siempre una amistad muy buena. Tengo buenos recuerdos. Imagínate que tu novia se pasa todo el día en la peluquería. Obviamente la dejaron espectacular, pero tú la ves así, ¿qué más? Cuidado, eso mismo pasa con Bogotá. La hemos puesto bella, la hemos iluminado, la hemos limpiado. Y tú, así, chévere. Y sé que nos pasa a todos, pero desde hoy todos vamos a sumarnos. Vamos a ayudar a reciclar y a mantener la bella. Y la próxima vez que la veamos, vamos a notar que algo está pasando. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate, somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia Respira Paz. Juan es el carpintero más cumplido del mundo. Eso de más incumplido que carpintero ya no. Y si Juan puede cumplir horarios, todos podemos. Desde hoy vamos a cumplirle a Bogotá. No, así no. Saquemos los residuos en los horarios establecidos. No es tan difícil y nos ayudamos un montón. Todos podemos hacer la diferencia. Súmate, somos lo que hay detrás. Alcaldía de Bogotá. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Apílese y obtenga muy buenos beneficios. Más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya. 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A-02. Hola Ronaldinho. Hola. Muchas gracias por venir a Colombia. Te quiero preguntar, fuiste ídolo del Barcelona, también del Paris Saint-Germain. Y a juzgar por todo lo que pasó ahora en el verano europeo, ¿crees que Neymar se equivocó al dejar el Barcelona e ir al PSG? No, a mí lo importante es ver los amigos contentos. Se me importa donde jueguen, para mí lo que me hace bien es ver mis amigos contentos. Y después, él que tiene que decidir dónde va, no, yo solo quiero verlos siempre feliz, contentos y haciendo a todo el mundo que ama el fútbol feliz. Para mí lo importante es esto. Muy bien. Continuamos con Germán Alarcón de Quién y qué. Se prepara Iván Rojas de Vientos del Fútbol 94.4. Hola Ronaldinho, bienvenido. Acá a Bogotá, Colombia. Bueno, camiseta, ¿qué vestiste? El torneo que jugaste, todo lo ganaste como lo mencionaste ahorita y como lo mencionó Gabriel, pero ¿eso fue lo que soñaste desde pequeño o desde pequeño soñaste en hacer feliz a la gente, disfrutar del fútbol? ¿Qué fue lo que realmente soñaste desde pequeño para brindarle a todo el público? Bueno, solo quería jugar fútbol. Y después, con 14 años, mirando a Brasil ganar el Mundial, empezó a cambiar de honor. Yo quiero conquistar títulos también, no solo jugar fútbol. Entonces, a partir de ahí, con 14 años, ya mirando el fútbol de otra manera, ya quería seguir los pasos de mis ídolos, conquistar títulos, ser campeón mundial para mi país. Entonces, de niño, solo jugar fútbol. Y después, de los 14, 15 años, ya quería realizar otros tipos de sueños. Muy bien, acá Ronaldinho. Primero, Rolito, gracias por invitarme y permitir que estemos aquí. Ronaldinho, usted era de esos jugadores que fácilmente movía torriquete, convocaba solito 20, 30, 40, 50 mil personas en cualquier estadio del mundo. Pero no había el VAR. Hoy en día está el VAR. Ahora, ¿qué piensa el VAR en el fútbol, lo que está incidiendo? Y si le gusta o no le gusta, y si usted hubiese sido jugador del VAR hoy en día, ¿sería bueno o negativo para usted? No me gusta. Yo jugué otro fútbol. Creo que ahora ha cambiado mucho. Nunca me ha gustado, desde cuando me empecé a decir que iba a entrar en el fútbol. A mí nunca me gustó la idea. Y hasta ahora no me gusta nada. Continuemos con Felipe Sierra, de W Radio. Y se prepara Raúl Riaño, de Roto de la... Ronaldinho, Felipe Sierra, W Radio. Nosotros hace poco en nuestro programa hablábamos de los cinco mejores jugadores que uno ha visto en el campo. Para Ronaldinho, ¿cuáles son los cinco mejores jugadores que usted ha visto? Creo que tenía los jugadores que siempre fueron los Pelé, Maradona. Algunos que yo solo he visto jugar por el vídeo. Tiene Jumar y Ronaldo. Con este estudio suerte de jugar juntos, pero hay muchos. Creo que en cada país hay siempre dos, tres grandes jugadores. Entonces, si para hablar de fútbol y mira el fútbol en todo el mundo, siempre tiene dos en cada país que son grandísimos jugadores. Muy bien, seguimos con Raúl Riaño, de Todelar. Y se prepara Gerardo Guevara, de Toc Esports. Buenas tardes, Ronaldinho. Buenas tardes, Ronaldinho. En el fútbol actual se prioriza el resultado. Los técnicos han ido acabando con los valores de habilidad. ¿Cómo rescatar eso? Los verdaderos punteros. Y es Vinicio Junior su reemplazo. Gracias. Bueno, es... Yo creo que la característica de los jugadores... No... Creo que los entrenadores tienen que apoyar, no solo buscar el resultado. Sabemos que el resultado es muy importante, pero no tener que sacar la característica del jugador. Lo que espero yo, yo no trabajo con el fútbol, pero si un día fuera a trabajar, sería tentar hacer esta mezcla, no de hacer un fútbol bonito y competitivo. Entonces, creo que hay esto que todos nosotros que amamos el fútbol, nos gusta ver. Muy bien, seguimos con Gerardo Guevara, de Toque Sports. Perdón, pero, Vinicius, es un grandísimo jugador, muy joven. Ya está entre los mejores de ahí del mundo, en uno de los mejores clubes del mundo. Entonces, creo que dentro de poco va a estar ahí entre los mejores. Por acá. Bueno, Ronaldinho, dos preguntas muy cortas. La primera. Si hubieses tenido la oportunidad de jugar con un 10 colombiano, ¿con quién hubieses preferido jugar? ¿Con James o con el Pío Valderrama? Y la otra sería que si tú todavía te reúnes o se encuentran con todos esos jugadores llamados del Jogo Bonito, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Dida. Bueno, Valderrama porque fue vido desde pequeño, miraba siempre a él, pero también me encantaría jugar con el otro también, pero Valderrama fue vido desde pequeño. Y sí, tengo, continúo con él. Tenemos amistad de toda una vida, todos jugamos más de 10 años en la selección, juntos, con otros. Tuvimos la felicidad de jugar en clubes también. Entonces, tenemos una amistad muy linda. Continuamos nuestra rueda de prensa con Miguel Ruiz de Comotricono. Rolando, yo por acá, por ese contado. Buenas tardes, gracias por venir a Colombia. Buenas tardes. En este momento, la selección Colombia está viviendo una renovación con un técnico de escuela europea. Usted, que tuvo la posibilidad de jugar en tantos clubes en Europa, ¿qué le hace falta al fútbol sudamericano para estar a ese nivel y qué le puede aportar Carlos Queiroz al futbolista colombiano y también a lo que son nuestras figuras como James, Kim Thierry Falcao? Bueno, creo que el fútbol no, todo puede pasar, ¿no? Entrenadores de aquí, entrenar Europa, entrenadores europeos, entrenar aquí. Yo creo que esto no cambia mucho, puede cambiar y ayudar hasta cambio de característica, ¿no? De trabajo, de... Creo que no molesta nada, creo que puede ayudar y mucho. Y cerramos nuestra ronda de preguntas con Leonardo Pedraza de Independiente Santa Fe. Bueno, muchas gracias por ser un león más, por portar la camiseta de Independiente Santa Fe mañana, es un honor y simplemente cuéntanos cómo ha sido este cariño por la piel del león y tu mensaje para la hecha de Independiente Santa Fe que está muy pendiente de todo lo que está pasando acá. Bueno, me da la salud, ¿no? Y a las gracias por el cariño, ¿no? las redes sociales desde el momento que llegué al aeropuerto. Bueno, espero que sea un gran día mañana y que pueda nos retribuir el cariño de toda la gente y a ver cómo salen las cosas ahí dentro del campo. Muy bien, Leonardo Grandinho. Y un recuerdo especial que Independiente de Santa Fe quiere tener en su sede, lo invitamos a que por favor nos firme ese cuadro que está reposado en el campo de esta linda pintura con el uniforme independiente de Santa Fe. Por favor, la mostremos a los medios también. que tú leves la la a los medios el o la o los medios Gracias. Santa Fe con el número 10. Grande Rony. Grande Rony. Grande Méndez. Muchas gracias.